¿Qué pasa, potetos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso es un desafío, sí, un desafío de estos mamadísimos, ¿no? Digamos, victorias consecutivas challenge number one. Básicamente, ¿de qué trata este challenge? Bueno, pues tú coges al primer killer, juegas un montón de partidas con él y tienes que ganarlas. O sea, para pasar a la siguiente parte, digamos, o sea, a la siguiente partida tienes que ganar la anterior. Ganar me refiero a matar mínimo a tres. Si se escapa uno no pasa absolutamente nada, pero tres tienen que morir. Si se escapan dos, ha perdido. Entonces, lo que vais a ver a continuación es el comienzo del challenge cuando dijimos, venga, pues vamos a jugar con el primer killer, vamos a ir en orden, trampero, espectro, hillbilly, etcétera, etcétera, así hasta terminar la lista algún día, si es que somos muy buenos o pronto, si es que somos muy malos. Entonces, de momento, llevamos bastante suerte con lo que viene siendo la selección de, bueno, nuestra toma de decisiones, digamos. Y lo único que he decidido ir ampliando un poquito lo que vienen siendo las restricciones ante las partidas, porque me llegué a encontrar shadow cheaters, gente que reparaba súper rápido sin ningún sentido, y me pasó en dos ocasiones, luego en otra tercera me tocó una primate con caja de herramientas, más cosas así un poco que ya las he eliminado del challenge, ¿vale? O sea, de lobby no vale llevar caja de herramientas porque la mayoría de veces suele ser una primate, encima quieren repararte los motores como si fuesen eso, pues vamos, un regalo en la puerta del colegio, ¿no? Ahí, venga, primer motor fuera, nada más empezar la partida. Entonces eso al final es como si hubiese cinco supervivientes, no cuatro supervivientes. Por lo tanto, con el paso del tiempo he ido aprendiendo de esto, pero quería enseñaros las partidas, quiero enseñaros el win streak, todo lo que llevamos hecho con trampero, que no es poco, y todavía he de decir que continuamos con él, así es que me tienes en Twitch para lo que quieras, y por supuesto para disfrutar de ese contenido. Un besito muy fuerte, que os sepan a gloria. Os quiero. Tampoco no, no me jodas, coño, soy el trampero, no soy aquí el puto Blight. Venga, chavales, vamos fuertes, ¿eh? Tramperito navideño. El mapa de Raccoon City tirado por los Survivors. Podemos hacerla bien, bien, bien. Vale, están ahí al fondo. Ponme esto, por favor, que esta la vamos a necesitar aquí. Tenemos que meter un poquito de presión por acá arriba. Vale, lo diracoto por este lado. Vamos a perseguirla. Vale, esto va a ser malo para nosotros, sabemos que están en la zona de arriba. Volvemos. Agarro esto, que me lo llevo conmigo. La tenemos aquí para destruir el temario este. Vamos a poner esto aquí para molestar. Vamos a venir a este motor, que lo están haciendo. Ahí está mi Meg Thomas. Voy a caída, tú. Vale, necesito que me tire el pallet. Estoy escuchando este motor, ¿no? No he visto al otro, la verdad. No te he visto, Jake. Buen trabajo, Jake. Perfecto, Jake. Gracias por esa incapacitación. Tengo a uno aquí a la derecha reparando. Muchas gracias, Jake. Gracias a la otra también, por su colaboración. ¿Qué tal? ¿Estás buscando algo tú o qué? ¿Y tú qué? ¿Estás buscando algo también? ¡Eso es la polla, eh! ¡Eso es la polla, eh! Aquí nadie llora. Aquí a sufrir ahora hasta el puto final. Me sale de los cojones a mí ahora, ¿eh? Bienvenido a la experiencia del juego. Espero que te lo pases de puta madre y que disfrutes hasta el día de mañana. Así puede ser. Cuidadito, ¿eh? No hay peligro. ¿Qué coño hace este? ¿Dónde vas? Que estás despistado, chaval. Mira, a tomar por culo. No, tío. Es que yo no quiero jugar en Raccoon City. Pero se lo has tirado tú. No me cuento cuenta. No, pero es que yo no quiero jugar en Raccoon City contra Trampero. Claro. Y yo quiero que me la metan por el culo con vaselina y de sabor a fresa. No te jode. ¿Sabes? Pues es lo que hay, tío. Tomarla, cabrón. ¡Hala! Tomar por culo. No hay piedad para nadie. No hay piedad aquí. Se terminó la piedad. Ahora llega el hijo de puta. Aniquinalator. Sí, sí, sigue recto, sí. Oh, qué pena. ¿What? Esas trampas tendrían que mejorar un poco la hitbox, ¿no? Yo creo. Pero solo un poco. Lo que viene siendo hacerlas es un pelín más grande, vamos. Que no te estoy pidiendo nada del otro mundo. Muy buena, me he jugado. Tranquilita. Tengo todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo. Ya tiene el palet aquí a la izquierda ahora. Vale, me quedo aquí porque si no me stunean. Porque pasas tan pegado que te paletea siempre eso. Aquí tiene el otro palet. Vale, esta es probablemente la que ha tirado a Raccoon City, ¿no? Porque por lo que estamos viendo se lo conoce bastante bien. Es desquieta, coño. Probablemente tenga algo para levantarse. Bien hecho por la otra, el reparar el motor. Sí, se saca unos puntos extra. Vamos a colgarla a esta. Que me interesa ahora mismo. Y ya vamos viendo qué hacer con ella. Porque si matamos a esta ya tenemos el primer streak. Vale, está en la otra zona. No creo que vaya a venir por acá. Supongo que vendrá por la parte de atrás, probablemente. Pues esta es como la del escondite, ¿no? ¿Qué cojones, tío? ¿Por dónde coño está yendo? Por arriba. Vale. Necesito tirarme ya. Para ver la trampilla. A ver, trampilla. Aquí. Vale. Necesito esto, sí o sí. Vale, allí no hay nadie. Voy a mirar primero esta. Trampeamos. Y no venimos a esta. Hostia, si está ya metí ahí, ¿eh? Hostia, tío. Me cago en la puta, cabrón. Bueno, por lo menos el primer streak cumplido. ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡Venga! Saboread lo que sé en la experiencia de Survivor. Que la disfrutes, cabrones. Un besito muy fuerte. Encima no pipeo, tío. Gracias, Krampus. Sí, sí, gracias. ¡Coño! ¿Otra vez Raccoon City? La puta madre, hueón. ¡Qué suerte! Vale. Pues vamos de una, ¿eh? Y nos fuimos de una. Empezamos a la una. Vamos, rapellete o trampero, tío. Vamos a trapear esta de aquí también. Vale, ahí tengo una mectoma, que ya sabe quién soy. Está aquí. Perfecto. No puede salir por ese lado. Te encontré. ¡Hostia! Se ha reparado, ¿eh? Contra el suelo, chaval. Se ha partido la crimba, primo. ¡Ay, mijo! ¡Que se me ha matado, mijo! Vale, ahora la metemos en esta sala y la trampeamos todo lo que podamos para que no entren, ¿sabes? No sé, por ejemplo. Si me quitas esa trampa, aquí te pongo otra. Y así el que venga está herido, ¿sabes? Vamos a partir esto. Tenemos esa trampa ahí todavía. Aquí están reparando. Vete al motor ese, no sé por qué. Vamos a patearlo por la salmuera. O sea, por la... Sí, erupción. Vale, uno ahí. Tiene que dar la vuelta. Y está herido. ¿Ya ves? Estrategia. Pura estrategia. Ponemos esto aquí de nuevo. Dwight lo escuché. No puede pasar. Es que no puede pasar. ¿Cómo? Pa' que repete. Buen Death Heart, pero va a ser que no. Tú ven pa' acá conmigo. Habéis visto, ¿no? La estrategia, gente. Se la cierro por si acaso. Esto se le llama, pues eso. Inteligencia, tío. Si ya sabemos lo que hay, vamos a jugar con lo que tenemos. Claro, al poner esas dos trampas, la otra tenía que haber dado la vuelta por el otro lado. No, pero el surbi, ¿qué le pasa? ¿Qué no piensa? Dice, bueno, pues yo voy recto. Y dice, ah, coño, tengo otra trampa. Pues entonces la quito. A ver si tienes aquí de detrás, cabrón. Se ha levantado, ¿verdad? La Jill, sí. Pero ya están muertos todos, o sea que... Es verdad, tenía inquebrantable, ¿eh? No me había fijado, cabrón. Vale. Trampilla aquí o en el otro lado. Esta estará por esta zona, yo creo, ¿no? Puede ser en el jardín también. A ver, me voy a quedar por acá. No, no lo escucho ahí. Creo que está allí. Ah, está aquí. Perfecto. Vale, pues ahí hay que ir rápido a la puerta, hostio. Adrenalina. Hay que ir rapidito a las puertas. No sé si ya... Hasta aquí, vale. Está detrás de la puerta, ¿no? Me refiero, las marcas no venían hasta aquí. Venían hasta acá. Supongo que habrá ido echando hostias. La acabo de ver, tío. La acabo de ver pisar la trampa. Mira, libérate, a ver. O sea, súper random, tío. La acabo de ver pisar la puta trampa. O sea, es que ha ido directa por ella. He dicho, no, no, no. Yo mirar al suelo, ¿para qué? Nada, nada. De putos locos. Trampa, perrito. Segunda partida. En Raccoon City. La puta bestia. El mamadísimo. Para que no digan, joder. A ver, mapa cerrado. Me viene muy bien. Y la cula te vas a comer. ¿Eh? De locos. Vamos a ir. Bien jugado. La nea. La nea seguía ahí en el lobby. A ver el final de la partida, cabrón. Pantano. Un pantanito. Hostia. Bueno, por lo menos hemos nacido en estructura principal. Podemos poner por aquí alguna cosa, ¿eh? Para empezar. No es bad. Esto de momento aquí. Por zona de tránsito comúnmente. Luego el tema de la ventana. Y viene mejor trampearla por el otro lado, ¿no? Por este. Más que nada por si jugamos por acá con ellos. Que así al menos... Bueno, les doy un poco por el culo. El quitar la trampa. Vale, motor acá. Están ahí a la derecha. Aquí había dos. Esto no lo he levantado. Uno arriba. He hecho, ha saltado. Vale, la zarena está por aquí. Ahí la otra aquí, ¿ves? Vale, esto lo va a tirar de una. Ah, no. Perfecto. Se va de la estructura para combinarla con la otra. Esta no ha vuelto a tocar el motor. Hay otros dos reparando otro motor por algún lado. Esto es doble ventana. Vale, este es el otro motor que están tocando. Me interesa que tire el pallet. No lo tira. O free hit. Vamos a patear esto para aguantarlo. La otra. Cuidado porque tenía botiquín. Eso es. Esto se ha muerto. Guay. Voy a venir por aquí atrás. Vale, la había visto meterse en la taquilla de la izquierda. Perfecto. Te voy a decir que el motor ha terminado, tú. Vale, vale. Ese es el del fondo. El cuarto player. Ok. Pues sin problema. Vamos a poner esto aquí, yo creo. Yo creo que sí. Y vamos a vigilar el motor del fondo ahora. Y vamos... Oh, ha caído en una trampa random. Sí. En una random, tío. Esta no la he puesto yo. Estas son las peores, eh. Las random, chaval. Se abren solas. Con el addon. Claro, por ahí andando no te enteras de nada. Vale. Aquí esto está reventado. Lo que hicieron fue tocarlo con la sobrecarga y nada. Ya cayó. Vale. Y lo que hizo después fue ir a buscar al otro surbi. Don't worry. Vale, ahí está la china. Eso es. La otra probablemente esté reparando por la parte de ahí atrás. Este motor lo han tocado. Vamos a venir por aquí. China estaba esperando aquí. Estoy jugando contra la mujer invisible, tú. Buena pateada la china. No se esperó en la esquina, tío. Tiro full W, ¿eh? Nada de locos. Joder, el aim... Casi me la jode. Si vienes para acá, me interesa, tío. Porque esto lo tengo guardado. Está guardeado esto. Eso es bueno para nosotros. Aquí va a caer en la de abajo. Uy. No me esperaba ese main game. No se ha dado cuenta de que había una trampa ahí, tío. Estaba acelando, cabrón. Pues sí. Pues sí estaba ahí. Vamos, que... Que la podía ver perfectamente. Yo se ve un poco random, la verdad, pero bueno. Vale. Vamos a patear esto. El otro está... Tiene pérdida aquí ya, ¿no? La zarina, por lo que veo. Vale, veo esta que viene a rescate. Esta la podemos tunelear ya, realmente, ¿eh? Y no me voy a cortar un pelo en ello. Claro. Es que ya con esto lo ha hecho, tío. Si me la farmeas en la cara... Pues hasta luego, Lucas. Vale. Free hit. Ahora la cuelgo y a tomar por culo. Voy a mirar en la dirección de esta porque como no tiene linterna... A ver si me aseguro... Cuidado con la taquilla, que no me fío un pelo. No me fío de ninguna taquilla porque como la otra lleva la perda de taquilla... Esta ya la echamos y ya continuamos más tranquilos, ¿sabes? A ver, tampoco voy a andar con piedad, tío. Es lo que hay. Vamos haciéndolo un poquito más serio. O vamos a hacerlo con fuerza. Mirad la velocidad a la que repara esta gente, ¿sabes? Y mirad la partida de antes, tío. Que parecía que había cinco survivors en la partida, tío. Que no... Que no puede ser, cabrón. Ahora aquí tenemos a la Zarina. Muy bien jugado ahí, Zarina. Ha tirado la flash, ¿verdad? Sí. Qué bien combinado, cabrón. Coño, la Zarina, chaval. Vale, tiene ahí la entrada. A ver si se la come. Que no suba por la cuesta. Mierda. No, aquí hay un Surbi. ¿Qué haces, cabrón? Uy, falla el equilche, tío. ¿Qué cojones? Y encima me toca vacilón el cabronazo, ¿sabes? Hombre, se nota. Pero si... Es que... No hay diferencia, ¿no? No hay color. Sí, la NEA... La NEA lo ha hecho bien hasta que ha hecho eso. Realmente, ¿no? La NEA lo hizo bien hasta que hizo eso. Esto se... Joder, es que no veas cómo bajan los motores, cabrón. Están dos muertos, ¿eh? Supongo que la otra está reparando aquí, ¿verdad? Sí. ¡Uh, la China! ¡La China herida ha reparado el motole! ¡No, China, Lila! ¡Eh, repáralo el motole! ¡Venga, China! ¡Pagancho! Nos va a generar unos puntitos que todavía podemos... Digamos, como seguir disfrutando un poco con ellos, ¿no? Pero vamos, la presión está metida. Están muy jodidos. Y eso es lo que nosotros nos llevamos, realmente. Me interesa poner algo por acá, tío. En plan, llévese. A lo yolo. Igualito, sí. Es que los motores van igual de rápido. Que los otros se piensan que somos gilipollas o algo, ¿sabes? Dice, no, si el killer este no sabe. Ya, ya. Pero bueno, hasta el día que se soluciona, gente, no pasa nada. Si os toca partida con hackers... Pues no se sufre y ya está. Se va a la siguiente cuando se pueda y punto. Les abrís la puerta y que se marchen. Sabes, de uno en uno. Le vais dando una palmadita en la espalda al hacker y le dices... Oye, pues mira. A ver si eres igual de bueno el día que tengo que jugar normal, macho. Ay, ha ido por el otro lado, tío. Bueno, bien jugado, ¿eh? A lo mejor se la puede comer por ahí por la derecha ahora. A ver. Ay, qué cabrona. Pensaba que iba a quedarse... Uy, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¿Se viene? Ay, la madre que me parió. Va a la doble window. No ha estado mal la idea, ¿eh? No ha estado nada mal la idea. No, sí, sí. Tenían encima ataque de bots en Twitch. O sea que... Hacker. Alguien le da hacker en esa partida. Pero yo que sé, tío. Que se lo pasen bien. Si es que ya está. Y mata. Si sabemos que esa gente no vale para nada. No hay que darles más importancia. Que sigan disfrutando de su espectáculo. Que yo disfrutaré del mío. What the fuck? Uy, bien hecho, cabrón. Coño, pues se juntaron las dos y repararon heridas, ¿eh? ¿Alguien no se metió en la taquilla o cayó? Creo que subió, ¿no? O sea que estaba arriba. ¿Qué cojones? What the fuck? Pero si no le ha dado tiempo a tirar la granada, cabrón. Pero qué cojones ha sido eso, tío. ¿Hola? ¿Qué cojones, tío? Anda que no se le escucha zarina dentro de la taquilla, ¿eh? Vaya locura, cabrón. Vamos a ver si sale la trampilla aquí. Casi. No, puede estar en la otra estructura, en esta de ahí, ¿eh? O puede tenerla el Survivor también. Me he jugado, me he jugado. Esta sí me ha gustado. ¿Veis? Esto es una partida normal, tío. Sin más. Bien jugado, chavales. Hostia, 41k la Feng Ming, ¿eh? Madre mía, tú. 41k. Uf, la finca de los cojones, tío. No me gusta nada esto. Ya hemos visto aquí al chino cudeiro de frente. Vamos a poner esto por aquí. Una en la que suele pasar todo Cristo. Chino cudeiro en este lugar. Pero no me voy a quedar aquí porque sé que los otros están por ahí reparando. Rápido. Tengo que defenderlo. Aquí. He echado a uno ahí, ¿eh? Vale. Ah, se marchó de la estructura. Está aquí, ¿no? Te iba a decir, digo, si no he visto marcas saliendo de ahí. Vaya gitardo peruano, cabrón. Pero yo no digo nada. El otro 25 segundos sin hacer nada me interesa. Aquí tiene un palet cerca y tiene la doble ventana por el otro lado. Hay uno que está reparando ese motor ahora. Vamos a meter esto por acá. Y vamos echando hostias para ese. De momento solo es uno, en teoría, reparándolo. Ahora ya serán dos. Eso es. Vale, el chino cudeiro va a rescatar. Vamos allá al chino cudeiro, güey. Este no sabe lo de la trampa de la derecha, al menos. ¡Oh, protección! Bien hecho, cabrón. Un poco raro, güey. Vamos a ver a este. Este es muy listo, tú. Vale, estructura de mierda, pero el full W tiene una mejor. Tiene ventana ahí de frente. Esto va a hacerme perder mucho tiempo, tío. Nada, para ir full W. También. Me interesa que salgas de la estructura, porque la otra es peor. O a los motores, tío. ¿Doble salto o no? Bien hecho, cabrón. O sea, dos motores en un momento, ¿eh? La puta madre, cabrón. El chino de los cojones. Pues hay que mantener el cuerpo ahora de la mejor forma posible. Esos tres motores los tengo que salvar, vamos. Como un puto pro. Este es que lo dejo ahí en el gancho, tú. No me la juego. Me cago en la puta. Vale. Están los tres reparando juntos, claro. Voy a poner esto aquí en la esquina. Vale. Sabemos que al menos estos motores no están tocados los otros. Esto me interesa. Vale. Hay que hacer el forte, ¿eh? Aquí. Vale, la china, mira. Perfecto. Y encima al lado, tío. Perfecto, vamos. Perfecto, perfectísimo, china. Lo bueno de la addon es que al darnos esa fuerza, ¿sabes? En donde ellos ya salen heridos, pues es lo que es. ¿Me quitas la trampa? Vale. Pues te llevas la hostia. Y caes al suelo. Vamos a jugar con cabeza, ¿eh? Cuidado. Tenemos que ser listos aquí. Vale. Ahí está el otro chino tocahuevos. Vamos a trampear esto por el otro lado. Aquí está la lejana. Vale. Ahí va el chino cudeiro. A ver, con estas perks no deberían poder hacernos nada realmente. O sea, cae en la trampa porque sí, ¿no? Porque no se ha dado cuenta. Vale. Le ha liberado a alguien porque no ha caído al suelo. O sea, que están dos allí y aquí hay uno. O sea, que no hay nadie viniendo. Perfecto. Entra en fase la china. Vamos a jugar táctico porque este trillén la han cagado aquí al dejarlo, ¿eh? Pero la han cagado no sabes tú cuánto. Vamos a poner esto acá. Vale. Tengo tiempo, ¿eh? Y más que vosotros. Vale. Ahí va el otro. He jugado, ¿eh? El Jake. Pero no se han dado cuenta que aquí el trillén manda. Y está todo muy pegado, tío. Que solo tengo que dar una vuelta, ¿sabes? La china puede morir aquí perfectamente. Bien jugado, Vittorio. La china entró en fase. El otro tiró el chungo de mierda ese. Vamos a colgar al Jake, que es el que tengo que colgar realmente. Así me campeo al fuerte. Porque campearme al debil es tontería. Aquí este tiene estructura, pero está trampeada. Estos son a los que tengo que colgar. A los duros. Con lo blando son los que menos me importan. Bien jugado por nuestra parte. Y ahora me quedo con este. Si se levanta alguien, pues que se levante. Pero a este le hago entrar en fase, al menos. Vale. Perfecto. Bien jugado. Hay alguien ahí, ¿no? Pensaba que había alguien ahí. Bueno, pues como habéis podido comprobar, todas las perks... O sea, todas las perks. Todas las trampas, estratégicamente, bastante bien colocadas, ¿eh? Se han caído en todas, vamos. No ha habido ni una que se haya dicho, no, en esa no voy a caer. No, no, en todas. O sea, todos los caminos bien trazados. A ver, es que esto es lo que tiene jugar de survival, ¿no? Que te da, pues, el conocimiento de Surbi. Lo que van a hacer, por dónde van a ir, cómo se van a mover. ¿Por dónde pasarías tú, básicamente? Y ahí es en donde tú pones la trampa. No tiene más misterio. Llego el play, ¿eh? De putos locos, Vittorio, que te llevaste la trampa en los pies, hermano. ¿Qué te pasó? Me pago la leche, la niaste, Guasón. Toma, el baguerre fentes. Tomar por culo. El muñeco de nieve, los puntos de gratis. Y me salvo de él. La trampa final. Llego. Claro, la china dijo una mierda. Aquí no podemos hacer nada, tú. La china dijo una mierda, chaval. Ese trillén... No sé qué ha escrito. Ese trillén, tío, es una locura, ¿eh? Es una puta locura para cualquier killer con unas perks parecidas. Es que no puedes hacerlo.